Zona saludable, el diagnóstico anticipado a la salud de los hombres. Continuamos con el Dr. Gilberto Martínez. Desde la mañana con 38 minutos, bueno, seguimos aquí en Zona Saludable, transmitiendo desde el 91.5 de FM Zona 3. Mi nombre es Gilberto Martínez, hoy hablando sobre la sexualidad de la pareja desde los nuevos roles sexuales. Bueno, comentamos antes de irnos al corte, que muchas veces la sociedad determina cuáles son nuestras funciones y cómo deben ser nuestros comportamientos como hombres y como mujeres. Esto cada sociedad lo va delimitando a través de su historia, a través de su cultura, de su religión y de aspectos que hacen propios de esa región, pues todas estas ideas y estas creencias. Actualmente la reflexión es importante y tiene que ver mucho con el análisis de qué es lo que pasa, no solamente en las relaciones de pareja, que sean exitosas o que no lo sean. Y eso tiene que ver con la flexibilidad en los roles. Yo, personalmente, como terapeuta de pareja y de familia, veo que muchas veces las familias llegan rigidizadas, como entrenadas, casi, casi condicionadas a que el hombre debe de ser de tal manera, cuando en su ser persona hay muchos otros elementos humanos que pudieran desarrollarse y mejorar sus relaciones de pareja, pero no lo hacen porque está mal que un hombre, por ejemplo, exprese emociones o sentimientos o que un hombre sea tierno o cariñoso, pero eso sí, cumpliendo con las expectativas de la sociedad de ser un proveedor, de ser un hombre trabajador o de mandar y dirigir a su esposa y a sus hijos. Eso convierte, hoy por hoy, a muchos hombres en robots que, más que ser un ser humano que guíe o que acompañe a otros seres humanos, pues se convierten en seres muy neuróticos, en seres violentos, en seres solos y en seres que, para salir de esta presión de ser hombres, pues muchas veces se van al alcohol, a las drogas o a un sexo irresponsable. Bien, ¿cuáles vendrían a ser las funciones de la sexualidad? Bueno, pues habíamos dicho que en Occidente la visión religiosa tiene una gran influencia en donde se nos ha enseñado que el fin primario del matrimonio y casi único y exclusivo es la reproducción y la sexualidad tiene que ver con la reproducción. Entonces, pues esa es una de las cosas que muchas veces genera problemas en algunas otras parejas. Por ejemplo, la pareja mencionaba que se casa y no quiere tener hijos, ¿no? Entonces, pues la sociedad y la familia se le vuelca encima acusándolos de estar mal, ¿no? Haciendo un juicio, cuando lo que se tiene que hacer es respetar su decisión. Entonces, para que pueda haber un cambio de roles sexuales realmente efectivos, tiene que haber una actuación paralela de la pareja en cuatro áreas. La personal, la social, la religiosa y la relacional. Porque es en estos espacios en donde se plasman, se educan y se llevan a cabo estas acciones de cambio. Entonces, trabajar solo en algún aspecto de estos que acabo de mencionar sería una labor necesaria, importante, imprescindible, pero insuficiente. Hay que trabajar en estos cuatro aspectos para pensar en un cambio de roles, ¿sí? Y los vuelvo a mencionar. En el área personal, tener una resignificación de lo que significa ser hombre y ser mujer. ¿Quién soy yo? ¿Yo como hombre? ¿Y qué es lo que yo espero de una mujer? En el área social, porque muchas veces la influencia que tenemos en nuestro sentido de pertenencia, en nuestros grupos de adscripción, pues es muy importante y es contundente. Hacemos lo que la sociedad quiere para buscar aceptación o encontrar esta aprobación, porque si no, no nos invitan. Si pensamos de manera diferente, pues entonces ya no nos van a saludar en el club o ya no nos van a invitar al baby shower o ya no vamos a ser los lindos de la colonia o del coto y entonces eso, pues a mucha gente le pesa muchísimo porque su sentido de identidad está basado precisamente en buscar y en encontrar una aprobación social y no una aceptación personal. Otra de las áreas también tiene que ver en la cuestión religiosa, ¿no? Porque muchas veces se vive o se interpreta la religión desde sentidos, pues, muy precarios. No se alcanza a entender lo que vienen siendo las palabras y el mensaje de Jesús, siendo este el hecho de una, si estaremos hablando de la religión católica. Y cuál vendría a ser la visión de un Dios amor, de un Dios amoroso, de un Dios sabio, ¿no? Más que un Dios que te está vigilando, un Dios que te está castigando, un Dios que no se le olvida nada, que te acuerdas aquella vez que hiciste, pues a Dios no se le olvida. Y acuérdense que Dios existe y que de favor se vive, así rezaban nuestras abuelitas. Entonces, pues, es la visión de un Dios en el que nomás está para castigarnos. Eso también genera estas faltas de entendimiento de una religión más profunda y de una filosofía más profunda, pues genera toda una serie de malestares en nuestro diario vivir que dan por resultado muchas veces, pues, pérdida de la salud, pero también pérdida de la relación de pareja. Entonces, cuatro áreas importantes para llevar a cabo estos cambios de roles. Personal, social, religiosa y relacional. Eso también es muy importante y lo comentaré regresando de esta breve pausa comercial. 3122-4200 y 3122-4266, nuestras líneas telefónicas aquí en cabina. Vamos a una breve, muy breve pausa comercial y continuamos. Si usted necesita una consulta con el doctor Gilberto Martínez, especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad, comuníquese al teléfono 3642-2384.